El invitado en el estudio de Radio Nacional en el Congreso es Joan Valdobí, portavoz de Compromís. Señor Valdobí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de compartir este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Usted también da por hecho que hoy es el último día de Manuel Mois como fiscal jefe anticorrupción? Hombre, sería lo razonable. Si sus propios compañeros de carrera, todas las asociaciones de jueces, le piden que demita. Si los técnicos de Hacienda están pidiendo que se investigue su sociedad y en definitiva cuando vemos ayer ya que el gobierno ya no le respalda de la manera tan unánime como lo respaldaba, yo creo que lo razonable en el señor Mois después de haber protagonizado en estos cuatro meses todos los escándalos posibles y haber cruzado todas las líneas posibles, lo razonable sería que el señor Mois no siguiera ni un día más. Yo espero llegar a la hora de comer y que el señor Mois no sea ya fiscal general de anticorrupción. ¿Qué matices ve entre que se vaya o que le vayan? ¿Entre que renuncie o le renuncien? Hombre, yo creo que no es lo mismo irse uno que le pongan de patitas en la calle, sobre todo de un cargo así. Por tanto, en fin, yo si fuera él, si estuviera en su caso, que no lo estoy, evidentemente, me iría yo. ¿Y qué detalles tiene para pensar que hay una batalla de fiscales, señor Valdobí, que es otro de los escenarios que se está poniendo sobre la mesa? Hombre, yo creo que las noticias que salen, cuando la fiscalía está todos los días en la prensa, cuando vemos que, en definitiva, hay intentos claros del gobierno de poner determinados jueces en determinados sitios clave que afectan sobre todo a procesos del Partido Popular, a procesos de corrupción del Partido Popular. Bueno, me imagino que después de Mois se abrirá una nueva batalla para poner un fiscal que también pueda ser, en fin, favorable, como decía el señor González, a los intereses del gobierno. Me parece, me parece, aunque no lo vamos. Pero, en fin, cuando la fiscalía está todos los días en los medios de comunicación, es una mala señal. Eso ya es casi una crítica preventiva con el que pueda venir, señor Valdobí. Bueno, es ponernos en prevención, porque, vamos a ver, yo creo que lo que hemos visto estos últimos meses es muy grave, es muy grave, que, en definitiva, el señor Mois probablemente, probablemente, y con datos objetivos, probablemente no era la persona idónea para ocupar ese cargo. Probablemente, una persona en la que un señor que está en prisión por corrupción dice que es una persona cercana y que le puede apañar bien, yo creo que esa no es la mejor manera de nombrar a un fiscal, que, en definitiva, por encima de todo, tiene que ser imparcial, pero, además, tiene que parecerlo. Por tanto, visto lo que ha pasado estos días, pues, bueno, permítame que me ponga en prevención. Ya me gustaría a mí, en fin, comerme mis palabras, pero visto lo he visto, estoy en prevención. Vamos con los presupuestos. ¿Qué tal su escaño, su escaño físico, quiero decir? ¿Está en buen estado el asiento? Que he visto que hay algunos que este miércoles han tenido problemas. Bueno, pues, probablemente los sillones que tenemos estén para que le den algún repasito, porque, visto que ayer, que pasamos, que, en fin, durante el día dos se rompieron, pues, probablemente algunos estarán en las mismas condiciones. Por tanto, en fin, que pasen una ITV todos los sillones del Congreso probablemente estaría bien. ¿Le dio bien siempre al botón? ¿Se equivocó en alguna votación, señor Valdez? ¿No, verdad? Pues, ayer no. Y, además, no hice ningún tuit de equivocación, porque a todos nos ha pasado alguna vez. Y, por eso, yo creo que, en fin, son muchas votaciones. Estuvimos, pues, en la primera cerca de dos horas, ayer hora y pico, y, claro, son votaciones cada 15-20 segundos. Y, a veces, pues, bueno, la cabeza se te va en algún momento y te puedes equivocar. Bueno, esta es la parte de los chascarrillos. Luego está la del mensaje que se envía con estas votaciones. Los presupuestos ya van camino del Senado. ¿Hay legislatura hasta 2019? Sí. Sí, sí. Si el PSOE no lo intenta. Yo creo que, más allá de todo, el mensaje o la conclusión que sacamos ayer es que el señor Rajoy ha comprado dos años y medio de legislatura, prácticamente, para acabar la legislatura. Y, por tanto, o el Partido Socialista se decide a hacer alguna cosa, o el señor Rajoy agotará prácticamente esta legislatura, con más o menos sobresaltos, con, en fin, con tener que comparecer delante de un juzgado, o con tener que comparecer delante de la Comisión de Investigación de Financiación Ilegal del Partido Popular. Pero, en definitiva, siendo presidente de gobierno, controlando el boletín oficial del Estado y presidiendo el Consejo de Ministros, que es donde se toman las decisiones. Mientras que el PSOE lo intenta o no, el que lo intenta es Unidos Podemos. En 12 días tenemos debate de la moción de censura. ¿Qué va a votar Compromís, por cierto? Nosotros lo hemos dicho siempre, y no vamos a cambiar nuestra opinión, nosotros estaremos en cualquier moción, cualquier intento organizado que sirva para desalojar al Partido Popular de las instituciones. Yo creo que lo que estamos asistiendo aquí, creo que ningún país europeo homologable con nosotros sería posible. Yo creo que, por menos, hubiera habido muchas más decisiones. Por tanto, nosotros entendemos que se han cruzado líneas muy graves, como la utilización del aparato del Estado para espiar a un adversario político, como la utilización de la Fiscalía Anticorrupción para afinar, en fin, las cuitas pendientes de algunos miembros destacados del Partido Popular. Y yo creo que eso merece una moción de censura. O sea, nosotros añadimos mucho mejor si es una moción de censura que sea capaz de ganarse. Por ahí le preguntaba, porque, al menos con los datos que tenemos, la moción de censura no va a ser capaz de ganarse. No sé si eso ha enfriado las relaciones entre Unidos Podemos y Compromís. No, vamos a ver, más allá de, en fin, de pequeños desencuentros o pequeñas escaramuzas, nosotros, como Partido Autónomo, respetamos muchísimo la opinión de Podemos, respetamos los tiempos de Podemos, respetamos las decisiones que toma Podemos y lo único que pedimos es el mismo respeto. Nosotros, en definitiva, tomamos una decisión y decimos lo que para nosotros nos parece de sentido común. Evidentemente, hay que criticar al Partido Popular, hay que ponerle sobre las cuerdas, pero lo que peor les daría al Partido Popular es lo que hicimos en Valencia, desalojarlo de las instituciones y gobernar, oiga, gobernar con toda tranquilidad, porque si de algo puedo hablar yo bien en Valencia, es del Gobierno del Botánico que compartimos PSOE, Compromís y Podemos. Y se está gobernando razonablemente bien en la Generalitat, en el Ayuntamiento, se pagan las facturas, se abren todos los días los colegios, los hospitales, en definitiva, gobernamos y además gobernamos mejor que el Partido Popular. Y el hecho de que haya ganado Pedro Sánchez, Chimo Puig, optaba por Susana Díaz, ¿pone algún tipo de riesgo el pacto y el Gobierno del Botánico o no? Bueno, le voy a contestar con absoluta franqueza, yo creo que no. El pacto del Botánico está blindado. Después de 20 años del Partido Popular y con saliendo aún cada día facturas de los cajones, escándalos que siguen apareciendo del Partido Popular, yo creo que nadie de las personas que votó a formaciones para desalojar al Partido Popular, para el cambio, nadie entendería que no fuésemos capaces de agotar esta legislatura. Y por tanto, no creo que exista. Además, insisto, las relaciones, por ejemplo, entre Mónica Oltra y Chimo Puig, me consta que son cordiales, que son de lealtad, y se sigue gobernando, ya digo, desde la moderación, desde la seneridad, y atendiendo a los problemas de las personas por encima de los problemas de los partidos. Charlando con Joan Valdobí, portavoz de Compromiso en el Congreso, Esther Esteban, cuando quieras. Sí, señor Valdobí. Hola, Esther. Bueno, estamos ante el político mejor valorado, ¿no? Y dan muchas ganas de... Échese a temblar. No, no, le digo que dónde está el secreto de su éxito, ¿no? Que eso, hablar con la persona mejor valorada de la política española, pues hay que hacerle esa pregunta obligada, ¿no? Pero, además, le quería preguntar por el tema de Cataluña. ¿Con qué grado de preocupación ve usted el tono en el que el presidente de la Generalitat ayer habló de utilización de la fuerza como si estuviéramos en un Estado militar? Bueno, a la primera pregunta lo llevo con humildad y yo creo que probablemente intentamos desde Compromiso hacer las cosas con sentido común, intentamos, en definitiva, acercar posturas entre diferentes y probablemente eso sea lo que la gente reconozca, la gente que me conoce, siendo también absolutamente consciente que me conoce, pues bueno, una parte significativa, pero, en fin, tampoco me conoce todo el mundo. Por tanto, lo llevo como humildad, pero con mucha alegría e insisto siempre en el mensaje. Ya estaba bien que los políticos valencianos diéramos buenas noticias de la política. Y en el segundo caso, pues la verdad es que asisto con preocupación. No me gusta la escalada, en fin, de declaraciones. Yo creo que hace mucho tiempo que alguien debería haber parado esto y debería haber puesto a los contrarios a hablar. Yo creo que no sentarse a hablar y hablar solo por medios de comunicación con declaraciones no está justamente favoreciendo y no pongo culpables, pero, evidentemente, si la situación se ha deteriorado en los últimos tiempos y se ha ido a posturas más maximalistas, ha sido, evidentemente, bajo el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Por tanto, alguna responsabilidad tendrá también el Partido Popular y Mariano Rajoy. Ya que la pregunta de Puigdemont era si el gobierno estaba dispuesto a usar la fuerza, ¿usted cree que el gobierno está dispuesto a usar la fuerza? Hombre, no me gustaría, de verdad, porque usar la fuerza contra la gente que quiere votar, pues la verdad es que sería un mal mensaje. Siéntense, siéntense de una vez, de una vez. Dejen de hacer declaraciones por los medios de comunicación, dejen esta escalada de declaraciones. Hablen, han tenido mucho tiempo, sigan hablando, no sé, constituyan una comisión aquí en el Congreso y abordemos el problema del encaje territorial. No sé, hagamos algo, no sigamos con esta escalada de declaraciones que yo creo que al final nos lleva por un camino en el que la inmensa mayoría de la gente no quiere. José María Brunet. Sí, buenos días, buen día, Iván. Buen día. Yo quería preguntarle sobre el corredor del Mediterráneo. Yo creo que es una infraestructura, perdón, infraestructura muy importante para eso, para todo el Mediterráneo español. Y ayer hubo una reunión que veo que es muy polémica porque se invita a comunidades autónomas que estamos encantados seguramente todos de estar juntos pero que no son del Mediterráneo. Y que, en fin, estaban ahí contrastando pareceres y creo que con la oposición de la consellera, Habitache creo que se llama, en la Comunidad Valenciana y Obras Públicas, que es la señora María José Salvador, que señaló como elemento polémico qué se pensaba hacer con el corredor del Mediterráneo con la presencia de comunidades que no forman parte de ese lugar geográfico. Bueno, yo lo que quiero preguntarle en definitiva es si tienen ustedes esperanzas de que esta generación vea hecha esta infraestructura importante o si empezamos mal. Bueno, se empezó mal, yo creo. Yo creo que a veces las infraestructuras en este país no se planifican con criterios económicos, con criterios de retorno económico. Creo que las infraestructuras de este país solo hay que ver, en fin, la España radial y yo coincido con un empresario de mi comunidad autónoma, con el señor Juan Roig, presidente de Mercadona, en el que dice, bueno, hay que pasar de la España radial a la España circular o hay que completarla. Vamos a ver, no se explica que en un país la segunda y la tercera ciudad más importantes no estén conectadas. No se explica que todos los puertos del Mediterráneo están en el mar, en el Mediterráneo. Y que, en definitiva, ahí es donde está el tráfico más importante de mercancías, donde entran y salen las mercancías. Y que no esté hecho este corredor por puro criterio económico. Y no lo digo yo, ya lo dijo el Banco Mundial en el año 62, cuando construyó la primera autopista del Estado justamente por el Mediterráneo. Porque, evidentemente, es donde se concentra una parte importante del Producto Interior Bruto, una parte importante de la actividad económica, una parte importante, en definitiva, del tráfico de mercancías. Y, por tanto, lo lógico, si el gobierno pensara o los gobiernos pensaran con criterios económicos y, además, con criterios de que podamos contribuir estas regiones a incrementar el PIB del conjunto, yo creo que esta infraestructura debería estar hecha ya hace muchos años. Y, además, a cabo, lo dijo la vicepresidenta Mónica Oltra, corredor mediterráneo por el lado del mar, otra cosa, será otra cosa, pero el corredor mediterráneo debe pasar por el Mediterráneo. Eso es, en fin, de... Parece una obviedad, ¿no? Parece una obviedad. Arsenio Escolar. Buenos días, señor Baldovi. Buenos días. Decía hace unos minutos, a preguntas de Alfredo Menéndez, que Mario Rajoy tiene garantizada la estabilidad parlamentaria. Si el PSOE no lo intenta, estoy leyendo literal lo que ha dicho, o si el Partido Socialista se decidió no hacer alguna cosa. Nos da la impresión, creo que a todos, es que es alguna cosa posible, en las próximas semanas no va a ser, apoyando la moción de censura de Podemos. Pero le pregunto, ¿usted ve en el nuevo Partido Socialista, entiendo por nuevo el Partido Socialista que sale de las primarias en las que ha ganado Pedro Sánchez, algún atisbo de que a medio plazo pueda intentarlo? Sobre todo considerando que, a lo mejor tiene alguna impresión de primera mano, dado que tiene ahora al lado, como portavoz, siquiera provisional del PSOE, a su paisano José Luis Ábalos. Vamos a ver, yo quiero ser optimista, y siempre lo he dicho. A mí me gustaría que el nuevo Partido Socialista fuera el Partido Socialista que ganó las primarias y que basó toda su campaña en una crítica, básicamente, de la abstención del PSOE que hizo presidente a Mario Rajoy. Por tanto, yo entiendo que ese debe de ser el nuevo Partido Socialista el que reniega de haber propiciado con su abstención que Mario Rajoy siga de presidente del gobierno. Dicho esto, pues bueno, ayer vi una señal que no me gustó y es que el Partido Socialista había firmado, como pedía la comisión de investigación del exministro Fernández Díaz, que los trabajos se ampliara el plazo para presentar las conclusiones hasta diciembre y vimos ayer que cambió. Pero vamos, ya digo, me gusta ser respetuoso con los tiempos de otros, espero que el Congreso del día 21, en fin, haga una nueva dirección del Partido Socialista y que esa dirección responda a aquello que vimos en campaña. Porque si no, el señor Rajoy lo pasará peor unos días y lo pasará peor. Pasará peor el día que tenga que ir a declarar delante del juez, lo pasará peor el día que tenga que venir aquí al Congreso a declarar delante de la comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular. Pero al final, el señor Rajoy presidirá el Consejo de Ministros, tendrá en su poder el boletín oficial del Estado y en definitiva tendrá asegurados unos presupuestos que le garantizan prácticamente hasta el 2019, mediados, finales de 2019, su presidencia y su gobierno. Y por tanto, yo le diría al Partido Socialista que arregle su casa, que tenga su dirección, pero luego que se ponga manos a la obra. Porque si no, a mi modo de ver, se estará estafando a las miles de personas que se ilusionaron con que ese nuevo Partido Socialista renaciera. Y lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Seguramente ellos le dirían que de tanto escuchar todo se pega, señor Valdoví, que haberles apoyado compromiso y a lo mejor hubieran cambiado la postura de Unidos Podemos en la investidura fallida de Pedro Sánchez. Bueno, esto lo he oído muchas veces. Y yo también. Yo le recuerdo a quien dice esto que fuimos los únicos que nos sentamos a hablar del acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Nos reunimos las tres comisiones negociadoras. Y le recordaría a quien diga esto que Ciudadanos fue muy taxativo. De este acuerdo no se cambia ni una coma. Si usted cree que esa es la mejor manera de, en fin, de llegar a un acuerdo, estos son lentejas, las tomas o las dejas y no me dejas que en definitiva pueda cambiar ni una sola coma de ese desacuerdo, pues, hombre, no es la mejor manera de... Y insisto, no se dejó nunca en ningún momento que esa opción que no fuera con Ciudadanos, es decir, esa opción que sí que ha sido posible en Valencia, que ha sido posible en las Baleares, que ha sido posible en tantos ayuntamientos del Estado español y que es posible en Portugal y que es posible en Portugal que esa opción fuera posible aquí. Algunos tienen una responsabilidad muy grande en que ni siquiera se dejara atisbar esa imposibilidad. Y Graciano Palomo. ¿Qué tal? Buenos días, señor Andoy. ¿Cómo está? Buenos días, señor Graciano. Vamos a ver, una consideración rápida para hacerle posteriormente la pregunta concreta. Porque ha dicho... Yo quiero volver al tema de Valencia donde ahí tenemos muchísimos oyentes y algunos mensajes están llegando, ¿no? Usted ha dicho que efectivamente las cosas van muy bien porque se pagan las facturas, se abren los colegios, se abren los hospitales, pues hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Como sucede, digamos, en todas las comunidades autónomas. Pero efectivamente había una trama, la llamada trama valenciana vinculada al Partido Popular que por robar, robó hasta con la visita del Papa a pesar de lo píos que son, ¿no? Y no solamente era ya la trama política, sino que había nombres muy conocidos, ahí uno que presidió Telefónica y nunca se supo, apellidado Villa Longa o Longa Villa y Los Cotinos, en fin, etcétera, etcétera. Pero al margen de esta consideración, este escarceo sobre la historia reciente, usted se ha mostrado de alguna manera, en fin, un poco eufórico sobre la gestión de los que mandan actualmente en las instituciones de la Comunidad Valenciana. La pregunta concreta es dígame tres cosas importantes que se hayan hecho o se estén haciendo en este momento. Cosas concretas. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, gratuidad de los libros de texto. Costa que se va a hacer ahora, por lo menos ayer se anunció en la Comunidad de Madrid, pero allí llevamos ya un año. Para todos. Sí, sí, sí. Se ha quitado el copago farmacéutico y un millón de personas, un millón de personas, insisto, allí, han dejado de pagar por sus medicinas. La gente que acude a los centros de día ha dejado de pagar por asistir a los centros de día. Se ha retornado la tarjeta universal, la sanidad para todos. Yo creo que son cosas muy importantes que afectan a la vida diaria de estas personas. Por tanto, muy orgulloso de la gestión del gobierno del Botanic. Joan Baldoví, nuestro invitado esta mañana en las mañanas de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias, señor Baldoví. Muchas gracias. Encantado. ¡Gracias! ¡Gracias!